novena a santa rita para pedir un milagro por la señal de la cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre redentor mío porque eres la infinita bondad te amo señor más que a todas las cosas y más que a mí mismo me pensan entrañablemente de haberte ofendido y por tu amor y porque así lo querré y me lo mandas perdono de todo corazón a todos mis enemigos para que tú señor uses conmigo de perdón y misericordia y olvides mis pasadas ofensas te ofrezco mi vida mis obras y mis trabajos en satisfacción de todos mis pecados concédeme la gracia de perseverar en tu amor y servicio hasta la muerte amén oración inicial dios y señor nuestro que es disponiéndolo todo con admirable providencia has puesto en tu iglesia a los santos para que fuesen un modelo constante de todas las virtudes y que llamándolos a tu seno lo has constituido nuestros protectores y abogados escucha propicio los ruegos de tu sierva santa rita que diste al mundo como ejemplar en los diferentes estados de la vida y concédenos que todo cuanto nuestra debilidad no puede por sí obtener lo que consigamos mediante su poderosa intersección amén astro refulgente de la iglesia perla engarzada en la corona del cielo angustiniano gloriosa santa rita cuyo nacimiento fue ya presagio de la futura santidad celebrada por los ángeles al anunciar a tus cristianos padre la buena nueva de que darían a luz y admirada por los hombres al contemplar atónitos el estupendo prodigio de aquel panal de riquísima miel labrado en vuestra boca al extrabirse a la primera sonrisa de la inocencia compadécete de tus devotos y concédenos en retorno del hacendrado amor que te profesamos la gracia de responder con fidelidad a los divinos llamamientos para que lleguemos a alcanzar la gloria eterna amén obtén para nosotros nuestra petición por los singulares méritos de tu infancia por la perfecta unión con la divina voluntad por los heroicos sufrimientos durante tu vida de casada por el consuelo que experimentaste con la conversión de tu esposo por el sacrificio de tus niños antes de verlos ofender gravemente a dios por tu milagrosa entrada al convento por las austeras penitencias y las sangrientas ofrendas tres veces al día por el sufrimiento causado por la herida que recibiste con la espina del salvador crucificado por el amor divino que consumió tu corazón por la notable devoción al sagrado sacramento con el cual exististe por cuatro años por la felicidad con la cual partiste de tus pruebas para reunirte con el divino esposo por el ejemplo perfecto que diste a la gente que cada estado de vida santa de lo imposible día segundo oración salve modelo de perfecta obediencia heroína de abnegación y sufrimiento salve espejo de jóvenes pudrosas de esposas atribuladas y de madres que saben amar a los hijos de sus entrañas salve mujer fuerte que comprendiendo ser mejor la obediencia que el sacrificio renunciaste al voto de virginidad que tanto te halagaba para afectar la cruz pesadísima del matrimonio con todas las consecuencias desde un esposo cruel iracundo y dominado por los vicios a quien como otra mónica lograste avanzar y convertir con la elocuencia de tus lágrimas y la eficacia de tu silencio apiárate o incomparable santa rita de nuestra loca y desatendida juventud alivia el peso abrumador de tanta tribulación de tanta hiel y de tanta amargura como gravita sobre el corazón de las inocentes esposas que como tú no tienen otro consuelo que sus lágrimas y su silencio y consiguiéndonos a todos resignación en los trabajos y fortaleza en la adversidad para luchar vale valerosamente hasta alcanzar la eterna bienaventuranza amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre bendícenos en tu reino hágase señor tu voluntad aquí en la tierra como también en los cielos danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo de la tierra creo jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obregracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra al de dios padre desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén letanías a santa rica señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo o llenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios ten piedad de nosotros inmaculada maría madre de dios hora por nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo o llenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios ten piedad de nosotros inmaculada santa maría madre de dios hora por nosotros santa maría madre más puro amor hora por nosotros santa maría atravesada con una espada de pena hora por nosotros santa maría confortadora de los afligidos hora por nosotros. Santa María, reina de todos los santos, ora por nosotros. Santa María, protectora de Santa Rita, ora por nosotros. Oh Santa Rita, nuestra abogada y protectora, ora por nosotros. Oh Santa Rita, predestinada por el Señor, ora por nosotros. Oh Santa Rita, don del cielo, ora por nosotros. Oh Santa Rita, predicha por un ángel, ora por nosotros. Oh Santa Rita, dotada en su niñez, ora por nosotros. Oh Santa Rita, enamorada con la soledad, ora por nosotros. Oh Santa Rita, ejemplo de la obediencia, ora por nosotros. Oh Santa Rita, unida con la voluntad divina, ora por nosotros. Oh Santa Rita, con paciencia inagotable, ora por nosotros. Oh Santa Rita, modelo de la gentileza, ora por nosotros. Oh Santa Rita, modelo de la maternidad cristiana, ora por nosotros. Oh Santa Rita, espejo de los esposos cristianos, ora por nosotros. Oh Santa Rita, milagro de fortaleza, ora por nosotros. Oh Santa Rita, heroica en el sacrificio, ora por nosotros. Oh Santa Rita, generosa en el perdonar, ora por nosotros. Oh Santa Rita, tierna benefactora de tus enemigos, ora por nosotros. Oh Santa Rita, mártir en la penitencia, ora por nosotros. Oh Santa Rita, humilde a través de la humildad, ora por nosotros. Oh Santa Rita, voluntariamente abrazando la pobreza, ora por nosotros. Oh Santa Rita, ejemplar como viuda, ora por nosotros. Oh Santa Rita, amada por Jesús, ora por nosotros. Oh Santa Rita, permitida poder conversar con tu esposo divino, ora por nosotros. Oh Santa Rita, respondiendo prontamente al llamado divino, ora por nosotros. Oh Santa Rita, espejo de la vida conventual, ora por nosotros. Oh Santa Rita, rosa mística de toda virtud, ora por nosotros. Oh Santa Rita, dulce miel del panal, ora por nosotros. Oh Santa Rita, ramo de mi refragante, ora por nosotros. Oh Santa Rita, casada la pasión de Cristo, ora por nosotros. Oh Santa Rita, atravesada con una espina, ora por nosotros. Oh Santa Rita, profundo mar de constricción, ora por nosotros. Oh Santa Rita, en éxtasis ante el Santísimo Sacramento, ora por nosotros. Oh Santa Rita, consumida con amor divino, ora por nosotros. Oh Santa Rita, invitada al trono del novio, ora por nosotros. Oh Santa Rita, recibida en el cielo con alegría, ora por nosotros. Oh Santa Rita, vestida en gloria indescribible, ora por nosotros. Oh Santa Rita, incorrupta en tu cuerpo casto, ora por nosotros. Oh Santa Rita, abogada de casos imposibles, ora por nosotros. Oh Santa Rita, abogada de casos desesperados, ora por nosotros. Oh Santa Rita, luz de la santa iglesia, ora por nosotros. Oh Santa Rita, cura para los sin fe, ora por nosotros. Oh Santa Rita, bálsamo para todo mal, ora por nosotros. Oh Santa Rita, perseverando en oración, ora por nosotros. Oh Santa Rita, confiante en tu oración, ora por nosotros. Oh Santa Rita, quien puede obtenerlo todo de tu Jesús, ora por nosotros. Oh Santa Rita, quien sabe el camino a su sagrado corazón, ora por nosotros. Oh Santa Rita, nuestra poderosa partidaria, ora por nosotros. Oración final. Dulcísimo y dolorosísimo Jesús, para que todo tu sagrantísimo cuerpo fuese herido y atormentado, por mis culpas, quisiste que tu santísima cabeza fuese coronada de espinas, y te dignaste regalar con una de ellas a tu escogida Santa Rita, marcándola con esta señal y señalándola en la frente, por esposa tuya. Concedeme Señor su intercepción, y por la sangre que sirviendo de instrumentos, las espinas, mano de tu delicadísima cabeza, y corrió por tu bellísimo rostro. Haz que regándose con ella mi alma, se limpie y purifique de las espinas de tantos pecados, como mortalmente la han herido. Y así regada y purificada, lleve copiosos, frutos de buenas obras, señalándolos con la final perseverancia, a lo que tienes prometida la vida eterna, en donde te goce y alabe con tu coronada esposa, mi protectora y abogada, y con todos los coros de santos y ángeles, que te alaban y bendicen en la gloria, por toda la eternidad. Amén. Te saludo, Rita, esposa, que entre espinas de dolor naciste, paso y aún rosa de Cristo, divino amor. Señalaste, Señor, a tu sierva Rita, con el sello de tu caridad y pasión. Señor, Dios nuestro, que concediste a Santa Rita la gracia de llevar en su frente la señal de tu pasión, y en su corazón la caridad ferviente tuya. Otórganos por su intercepción y méritos, que amemos a nuestros prójimos, aunque sean enemigos. Con perfecta caridad y contemplemos perpetuamente en la espina de la compucción, los dolores intensísimos de tu pasión, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.